Poncho, platícame un poquito tu experiencia en este draft, cómo lo estás viviendo y también cuando Reyes de Jalisco te seleccionó, fuiste el segundo linebacker que añadieron en este draft, que representa también para ti que no nada más les bastó con uno, sino también te quieren a ti para defender más todavía este reinado de Jalisco. Es una experiencia padre porque estar con toda la gente que jugaste desde pequeño, desde juveniles y verlos aquí y que no haya un, tú eres de tal equipo, tú eres de otra cosa, todos estamos platicando de atrás, estamos conviviendo y es una experiencia padre. Mi compañero que salió antes es un muy buen linebacker y siento que él conmigo vamos a llegar a apoyar mucho a la defensa y hacer que Reyes sea una de las mejores defensas de la liga. Sin duda Linces tiene a varios talentos, ¿no? ¿Qué representa también para ti el poner el nombre en alto de este programa que quizá ha sufrido muchos cambios, quizá ha pasado a la sombra, ¿no? En algunas circunstancias pero que definitivamente tiene muchos playmakers y tú también vas a ser responsable, así como Alexis, de poner en alto el nombre de Linces México ahora acá en la LFA. Es lo más importante para Alexis, para mí, sé que el que seamos representantes de Linces ya en la LFA es una responsabilidad, queremos que nuestro trabajo hable por nosotros y por el programa y pues estar aquí es una forma, yo creo, muy buena de ser, de que se den cuenta los demás y que pongamos el nombre en alto de la UBM y del Linces. Muy bien, y ahora llega la parte del draft, del llamado a los jugadores. ¿Lo pensaste, dijiste, sí, quiero formar parte? ¿Y qué sentiste cuando también te llegó tu invitación, te llegó el contacto de hola, oyes, queremos ver si estás interesado? Bueno, pues me sacó de onda porque no es algo que yo tenía planeado, no sabía si iba a jugar o no, pero pues hablando con mucha gente me convencieron de que me recordaron que esto es lo que me gusta hacer y pues aquí estoy, vine realmente sin expectativas de nada, siempre estoy buscando a ver qué es lo que pasa y pues ahorita estoy aquí y creo que es una muy buena oportunidad.